¿Qué es el Fortuner Toyota? Estaban a las ventanas cada vez que salíamos de un show, bueno, ese fue mi primer compañero y hasta me dolió un poco y bastante pues cuando tuve que venderlo. ¿Qué es el Fortuner Toyota? Eso con copado salía, eso no tenía problema, entonces fue un símbolo el que maneje que era el carro de mi abuelita materna. El carro de mis sueños, hermano a mi me gustan tanto los carros que a la final tengo como que muchos en los cuales me gustaría montarme alguna vez. De pronto sí confieso que tengo un gusto especial por la Range Rover, no la Evoque sino la Range Rover Sport HS, o sea la grande, la normal. Y pues me gustaría mucho tenerla, estoy trabajando para eso, para darme un gustico. Pero si fuera un automóvil creería yo que, no sé, muy al estilo Floyd Mayweather, un Bugatti sería algo increíble, pero todavía falta bastante para eso. ¿Qué planes me gusta hacer en el carro? No, realmente no es nada en especial, creo que salir en ellos a pasear, a la final, soy una persona que cuando tiene conciertos disfruta mucho del viaje por tierra. Entonces no es que haga algo en especial en el carro, sino que me gusta mucho andar en carro. Entonces, no sé, de Bogotá me he ido hasta Neiva, me he ido hasta Yopal, todo por tierra, pudiendo tomar un avión, no sé, a un Ibagué y ahorrarme, digamos, que el trayecto me fascina conocer Colombia, estar ahí con la agrupación musical, riéndonos todo el tiempo, 3, 4 horas de viaje, almorzando, me fascina hacer eso en el carro. Pues, a ver, de más que deben de haber carros para conquistar mujeres, pero créanme que lo menos que quiero yo es conquistar a una mujer por mi carro, porque eso es muy triste. Yo primero las conquisto y después de que las tengo conquistadas, ahí sí les muestro el batimodil para que vean cómo es que la jugada. Hey, ¿qué tal, parceros? Mamacitas de carroya.com, soy Pipe Bueno, ustedes no se desconecten, aquí están los mejores carros, la mejor información, ¡ay, ay, ay!